Muy buenos días. Hay desde luego, se observa un intento de albaso por parte del Instituto Estatal Electoral. Así lo demostró desde el primer día de su instalación, cuando nos suspendió arbitrariamente 54 fórmulas municipales, y lo dijimos con usted, que esta elección se parecía a la de 2006. No le funcionó porque recuperamos todas las campañas un mes tarde, pero al fin pudimos extender nuestra presencia a lo largo y ancho del Estado. Después se observa, hasta en los debates, la protección que hacen del candidato Lemus por parte del propio Instituto Estatal Electoral. Yo quiero pedirle a uno de los compañeros que nos han llevado los números, con toda puntualidad, que nos diga si hay actas en el momento en que se anuncia este conteo rápido. no hay actas, si le haces clic en la zona de ahí, actas, no hay ni una para anunciar el conteo rápido supuesto. Por eso se instala tarde, porque lo trabajan de manera urgente para imponer una lectura de supuesto triunfo. Ustedes lo vieron, el candidato de Movimiento Ciudadano salió diciendo que había ganado por más de 20 puntos, que ya era de la gubernatura, y haciendo un asfaviento manifiesto en algunos medios de comunicación. Y viene el día de hoy, y también me dan vaso en las principales notas de las palabras del gobernador, que no tiene ninguna función electoral. No hay ninguna función del gobernador, más que su desesperación, para que le cubran la larga cola que tiene en el manejo de los recursos públicos del Estado. Es una enorme desesperación para que no se le investigue lo que ha ocurrido en el manejo del recurso público, que se dedicó a hacer política, a corromper, a disponer de la compra en la política, como se pudo observar, del manejo de las corporaciones. En el caso de Guadalajara hubo 17 detenidos, sin absoluta ninguna razón, que eran nuestros operadores compañeros, que incluso tenían nombramientos, algunos de ellos. Y con esa condición, se lanzan a esta cruzada. Vamos a esperar los resultados, el conteo, el cómputo. Vamos a defender, desde luego, el resultado electoral. Nos favorece en la presidencia de la República, de manera amplia, en las 12 reunidas, en la mayoría de las diputaciones federales. Hay diferencias en algunos distritos federales, de prácticamente dos a uno. ¿Cómo pueden imponerse solamente así, con este exceso de recortar la muestra? ¿Por qué la recortan? ¿Qué justifica un recorte de la muestra? Pues el injustamente encuadrarla a los resultados que quieren. No va a ser, en el extremo caso, no va a ser el resultado que ellos afirman y dicen tener. Ni cercanamente se ajusta la realidad a lo que pretenden imponer como lectura política y en un intento de imposición de resultados que no derivan del conteo de las casillas y que no derivan de las actas que se levantaron para el caso. Por ello, pedimos que esta cargada, que se observa por parte del gobierno estatal, no se reproduzca entre la opinión pública, pues para no hacer la cadena que se hizo en el 2006, en donde la imposición ocurrió para desgracia de este país. Fue terrible el sexenio de Calderón, derivado de un fraude. Por eso nuestro compromiso es hacer el frente con nuestra candidata, con los cinco partidos que son parte de la coalición de representantes en la instancia electoral. Particularmente, la presidenta del IEPC ha sido un alfil de Alfaro en el desempeño de su función. No podemos afirmar bajo ninguna otra circunstancia una cosa distinta, que no sea justamente derivado de este tipo de prácticas, de mentir. ¿Por qué en otros estados el PREP va avanzado? Y aquí se está atacando a cada rato. Entra, sale, entra, sale, niega números, no ha avanzado ni al 50%, pero sí tenían las actas para emitir este, esta opinión. no pueden alimentar el PREP, no pueden ni cercanamente decir que está cerrado o está por cerrarse el PREP, pero sí tuvieron las 347 casillas. y la zona rural y la zona rural no cuenta. Los municipios del resto del Estado no tienen cuenta, sobre todo en una elección tan cerrada, por lo primero que debe ser el Instituto Electoral es ser prudente en el manejo de los números. suelta el golpe de este registro de el PREP, la muestra del PREP y el gobernador solicito a imponer, a tratar de imponer. Así lo hizo Fox en el 2006. No cerraba todavía exigiéndole al INE que diera resultados y estaba reconociendo a Calderón. No vamos a permitir que se reediten estas historias en el Estado de Jalisco. Vamos a trabajar todo el día, todos estos días, para que se reinicie, se dé el recuento con boletas en mano y si fuera necesario y las condiciones lo exiguen, el recuento de voto por voto. Para que podamos tener un gobierno legítimo en el Estado de Jalisco. Yo les quiero agradecer muchísimo que estén aquí. Ustedes saben que yo soy muy demócrata y por lo que las secciones que está tomando el gobernador, el IEPC, otra vez, otra vez, son de manera muy ilegal y por supuesto que habrá recursos en contra del gobernador que no tiene nada que hacer diciendo que ya tiene un virtual gobernador y todo lo que escribió ayer en sus redes, eso no se vale, pero además les ganamos, les ganamos y no voy a dejarme robar esta elección. Yo les agradezco muchísimo a todas y todos ustedes por estar aquí. Yo sé que para muchos medios de comunicación tal vez lo que diga el gobernador puede ser cierto pero como siempre Enrique Alfaro otra vez mintió y hay que revisar qué es lo que quiere ocultar poniendo a su virtual gobernador que ni siquiera en ese conteo que ya les mostró mi amigo Eduardo Almaguer son trescientas cuarenta y siete actas de más o más de once mil actas donde él está diciendo que él ganó eso no se vale yo les agradezco que a través de ustedes se puedan estar comunicando la verdad es que tenemos este gran recurso que son ustedes que estarán informando y yo mientras sigo contando son muchos votos son cinco partidos de coalición y bueno que estén haciendo eso y luego que diga que veinte puntos y luego diga que son menos y luego lo declara ganador el gobernador cuando vimos a todas luces que perdieron Nuevo León que perdieron Jalisco que la mayoría de las diputaciones la tiene la coalición juntos haremos historia y bueno y que salgan todavía con este cinismo a declararse ganadores y que el gobernador de este de este estado que salga y lo declare no se vale muy agradecida con todas y con todos ustedes ustedes